¿Recuerda usted el programa de internet el Martes del Jaguar, se volvió muy famoso, el que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ha publicado distintas conversaciones privadas del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y en uno de estos programas dijo que supuestamente recibió imágenes íntimas de las diputadas federales del PRI que enviaban a Alejandro Moreno a cambio de acceder a cargos públicos? Esto dijo la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, y por estas declaraciones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad que la gobernadora Laida Sanzores sea inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género. Además, Laida Sanzores va a tener que tomar un curso en materia de violencia de género contra las mujeres y ofrecer una disculpa pública a las legisladoras, una disculpa que tendrá que fijar en sus redes sociales y en la página oficial del gobierno.